Hey, hola, ¿cómo están? Y bueno, pues en esta ocasión es un video rápido y sencillo ¿Por qué? Porque hay personas que me piden el chaleco a Trunks del Futuro y artículos por este estilo, la espada Yanemba y muchos artículos de esta índole, la guardia desaparecedora o Vanish Guard y muchos de estos artículos se consiguen aquí con el vendedor de medallas TP pero les pongo un ejemplo, por ejemplo, en la ropa aquí me tiene que salir el chaleco de Trunks del Futuro el que no tiene manguitas y eso pero como pueden ver, aquí no me aparece absolutamente nada esta semana parece que fue toda la ropa de lo que vendría siendo el ermitaño Tortuga o bueno, Kamezenin y pues no me salió ropa que yo quería que me saliera a diferencia de esta, por ejemplo, que se ve y hasta cierto punto interesante pues esta semana, pues al parecer no me tocó nada bueno igualmente con los accesorios, como pueden ver hay varios que ya tengo pero hay accesorios que realmente no me llaman la atención pero pues obviamente hay que irlos comprando y demás para poder tenerlos, irlos desbloqueando aquí vamos a conseguir la espada de Yanemba pero como pueden ver, si se fijan no me aparece ninguno de estos artículos que tengan o sean de los raros, los raros como por ejemplo aquí con las superalmas este de dame 20 millones de zenith este no es de los que salen cada semana sino de repente les va a aparecer cuando vengan a verla y eso es un poquito difícil porque pues hay que esperarnos artículos como les menciono la guardia desaparecedora la ropa de Trunks doble más encoques de los raros que nos salgan en habilidades son de este tipo de habilidades que vamos a tener que estar viniendo prácticamente cada semana porque cada semana esta tienda es cambiante no es que siempre nos traigan lo mismo entonces, si ustedes notan que hay videos que no puedo hacer es porque se consiguen aquí normalmente les contesto en comentarios u otros usuarios, gracias se dedican a hacer o a comentar no, eso se consigue acá no, eso se consigue allá y varias formas de ese estilo o sea, más que nada es para que pues realmente farmeen las medallas y también es un forma de juego, pienso yo de darle sentido a que exista la tienda de medallas o las medallas TP ¿por qué? pues porque solamente de esta forma se consiguen artículos raros por ejemplo, vean los accesorios aquí como pueden ver no me viene la cabecita de Zuno y en mis artículos este me lo dieron por el evento de Yanemba pero en mis artículos tengo la cabecita de Zuno Sama no, no sé si es Sama pero bueno, por aquí está mira, aquí están como pueden ver tengo la peluca de Zuno pero esa no me la soltó en esta ocasión me soltó otras cosas que pues a mí no me llaman hasta cierto punto la atención y eso es lo que pasa con muchos artículos si ustedes notan que no hay artículos simplemente esperen la respuesta en los comentarios de cómo se consigue porque muchísimos como les menciono es en la tienda de medallas entonces ¿cómo vas a farmearlas? pues obviamente son en todas las misiones nivel experto son estas que están acá obviamente las más débiles como por ejemplo estas nos van a dar de 2, 3 medallas y las mejores pues nos van a dar 16 que son las más difíciles a partir de la 15 normalmente ya nos dan 16 que nada más son 3 medallas la 15, 16, 17 nos dan de 16 medallas por cada vez que las venzamos entonces pues esto es para que ustedes más o menos se den un ejemplo de qué artículos vamos a obtener acá y que por eso mismo pues hay videos que no puedo hacer porque pues solamente se consiguen viniendo a la tienda de medallas TP igualmente yo les contesto cuando puedo como les menciono nuevamente varios usuarios del canal pues se dedican un parte de su tiempo a contestar las preguntas y respuestas que tienen por ejemplo aquí está el gorro de sel pero el que no tiene alas ahí van a contestar respuestas entonces si ustedes preguntan algo y ven que no bueno no ven el video en esa misma semana o cosas por el estilo es por esa razón porque se consigue en la tienda de medallas por ejemplo yo realmente deseaba que me saliera la espada de Yanemba pero bueno en esta ocasión me jodí un poco y bueno para que no tenga ningún tipo de apuro las misiones donde podemos farmear excelentemente rápido medallas es exactamente la misión número 16 que es esta que sale Vegeta y en la misión número 17 que sale Goku ¿por qué? porque son las misiones más sencillas a mi punto de vista porque no cuestan trabajo simplemente son misiones de la Vegeta es de 7 minutos y la de Goku más o menos así si juntamos bien el reloj son misiones de las más rápidas no de 15 como o más como todas las demás misiones y bueno pues espero que este video les haya sido informativo les haya mencionado más o menos que artículos vamos a obtener acá yo voy a ir poniendo una lista de artículos que sé que salen acá en la descripción del video para que obviamente ustedes al momento de entrar pues tengan esta información y los que vayan saliendo y de los que me vayan enterando que también salen espero que de momento pues el video haya sido de su agrado le den manita arriba compartan suscríbanse nos vemos para la prox y ¡Suscríbete al canal!